El alcalde de Jopelchen, José Ignacio España Novelo, se reunió con integrantes del Comité de Sanidad e Inocuidad Vegetal del Estado para tratar temas ambientales relacionados al beneficio del campo chenero. Los representantes del comité indicaron que esta reunión es una oportunidad para revisar las políticas que ya se trabajaron, desarrollar las que se llevarán a cabo durante este año, homologar criterios y sumar esfuerzos entre los comités y la autoridad responsable.